¡Chin chin 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 chin! ¡Eh! ¡Hámonos, bitches! ¡Ay, sí andas chambeador, güey! Bueno, hasta traigo mi playera de YouTube ¡Ay! ¿Andas de divas? Ando con mi playera de YouTube, pero sí ¿Cómo estás? Vamos a... Me colé yo aquí al stream de Kim Porque es la única que streamea a las 2 de la maldita tarde ¡Soy a la única que se le ocurre streamear! ¡Exacto! Entonces yo dije, pues chiqui su madre, pues aquí ando Así es, así que vamos a jugar, vamos a pasarla bien En conjunto con ustedes, y vamos a jugar unos servidores Oye, güero, se te andan montando, ¿eh? Como que te traen ganas, güerito ¡Ay, déjame! ¡Qué bueno que estoy desnudita! ¡Ve, espérense! ¡Ahí les va! ¡Venganse, chicas! ¡Ya paré el culito! ¡Ahí les va pa' todos! No, y aparte si es una chava, ¿eh? Si ves el skin ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde estás mi princesa? ¿Quién me quiere montar? ¿Está arriba de ti? ¡Multea! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Móntame, mamita! Déjame, me voy a, mira, me voy solito yo ¡No, no te vayas! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No! ¡Móntame! ¡No! ¡Móntame! ¡Móntame! ¡Aquí estás, bebé! ¡Móntame! 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 ¡No, hombre! ¡Así es esto! ¡Así es esto! ¡No vale! ¡Madre! ¡Toma aquí! ¡Ah! ¿No te puedo pegar tampoco? O sea, este servidor es anti... antiviolencia... ¡Antiviolencia! ¡Antiviolencia femenina! Este servidor es de pudo amor, sí Este quiero meter tus catorrazos ¡Cállese, hombre! ¡Órale! Sí, por cierto, el servidor es mac.hypixel.net mac.hypixel.net Para que se metan Oye, ¿y por qué no tienes ojos? Porque soy un cubo, si no me ves, mírame, soy un cubo ¡Uh! ¿Eh? Tú no tienes dientes y no te digo nada ¿Cómo no? Si tengo... No tienes ni ropa Pero yo sí tengo... yo sí tengo dientes, mira ahí tengo uno, ahí está Soy bebé Mira, todo mundo le trae ganas al güero, ¿ya vieron? Tengo puro de... tengo puro diente de leche, ¿eh? Ajá, sí, ¿de que se te caen o qué? Exacto Bienvenidos a todos, estaba streameando Kim y también estoy streameando yo Así que bienvenidos todos a estos últimos streams del año, ahora sí ya ¡Ay! Ya son los últimos, marito Ya son los últimos ¿Ya tienes tus propósitos del año? Ya tengo mi propósito del año ¿Tu propósito es llegar a 100 millones en Facebook esta vez? Mi propósito es ganarle a Shakira y ser el número uno Ser el número uno 110 millones y ya ¿Pasa los bots, pinche higüero? No manches ¿Cuál es bots? Yo sé que pongo mis estadísticas, hay todo... todo orgánico Oye, ya montame a mí, maldita ¡Está bien! ¡Hombre! Mejor llevámonos a un juego ¡Montame! ¿Qué quieres? Bueno, ya por favor, sí Y... Y huye de mí Montame Ah, eso fue nada más porque trae gorra y camisa y te viste bien tus huevos Dice, es que este sí es decente, este sí trae ropa Oye, ¿me sacaron o qué? Sí, a mí también, ¿y a ti? Por andar de pervertido Te pone... no, te estás en el limbo Sí, dice yo en limbo El servidor que intentas entrar está lleno No A ver, entonces, a ver, únete, ponle T, y luego ponle diagonal Y ponle lobby quake, a ver si te deja ¿Lobby qué? Lobby quake, el que está ahí Lobby quake, ok Lobby espacio... ...cuaque Ok No, no me... no me pasó nada a ti No Esto es en serio A ver, lo voy a poner ahora junto A ver, lo voy a poner ahora junto No, por favor Pero qué bonita chimenea, fíjate Está bonito Sí, ¿no? Está padre Dicen que te puedes quedar cuanto tiempo tú quieras No, espérame, dice To return to reality, use lobby game Ah, es que nos mandaron acá ¿Nos mandaron? Ponle, ponle, sí, ponle T y ponle lobby Ponle lobby game separado ¿Ponle lobby qué? Sí, y luego diagonal Lobby game Creo que nos están trolleando tú ¿Lobby game? No, no puedo Yo tampoco A ver, salte y conectate otra vez A ver Direct, connect, join server Seguro fue la maldita que estaba estoqueando Te odio, maldita Dijo no, desgraciada Maldita Pues se queda... No, es que pusieron una canción de mío Muchísimas gracias Muchísimas gracias Se les agradece Ay, sí, la consienten a la nena Oye, pues no me deja, eh A mí tampoco A mí me sale login in A ver qué hice Crimson, yo te invoco Si le pidas subir a YouTube Yo le bajaría a la música ¿Se escucha muy fuerte o qué? Qué purrún Tú bajes Empezando y ganando la chingada, güey Mira, mira YouTube Oye, preguntan que si ya hiciste popó Ya, ya hice, no hombre Yo soy la popó más rápida del oeste Mira A lo que va el güey Sí, no hombre, yo me tardo en hacer popó Lo mismo que hacer pipí Para que no... Yo la verdad es que no entiendo a la gente Que se tarda tanto en el baño haciendo popó O sea, es como... Estás cumpliendo tus propios gases Eso está bien horrible Yo no podría ¿Yo sabes por qué lo hago rápido? ¿Por qué? Para que no sepan cuando hago popó Y cuando hago pipí Entonces voy al baño y salgo rápido Ah, pues fue a hacer pipí No, no se fue a... Ay, sí Típica pipí oliendo a popó Entonces así, no, pues fue a hacer pipí No, no, este... No se está deshaciendo Pero la verdad es que fui a hacer popó Pero nadie lo sabe Entonces, para la sociedad es como... Ah, fue a hacer pipí Nadie sabe, nadie supo Sí, sí, sí Oye, no puedo entrar No, a mí tampoco Hay otro servidor Pero no me acuerdo cómo se llama ¿Te acuerdas tú? No, yo no sé de qué me estás hablando Ay, es que hay otro servidor Pero no me acuerdo Ay, claro Oh mames, casi me caigo A ver, si nos pueden decir Cómo se llama el servidor este Donde te persiguen los dragones Y eso que igual es en español Se los agradeceríamos Sí, por favor Porque creo que... Porque creo que esto está en mantenimiento O sea, justamente Cuando queremos hacer live stream Se les ocurre hacer sus... Cosas ahí Ya digo que... Kim no sabe qué pedo Pasa del baño lo que le espera Oh, ya pude entrar Oh, ya pude entrar Uh, bienvenido a wherever, güero Ay, sí Hasta nos da la bienvenida y todo, eh Gracias culeros Gracias culeros, gracias culeros Gracias, gracias Gracias, gracias Ahora Aquí está el expequeen Oye, tienen skins acá muy OP todos, eh Están bien pinches tryhands ¿Aquí que es un Wolverine? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Cuál? Ah no, es como un espantapágaro ¿Cuál? ¿Por qué todos me... Mira, me están chaqueteando todos Es que... Mira, me están chaqueteando Se ve es antojable todo ¿Eh? Mira, todos me... Me están chaqueteando todos Oh, ahí les va Me alcanza para todos Ahí les va Ok, yo como siempre mirando Eso es lo mismo Mira, ¿ya viste? Hombre, pinche campan que me hicieron aquí Hombre, yo creo que hasta me la rompieron Qué ricas malgas, güero Ok A ver ¿Ya habías entrado tú acá? Porque yo no No, yo nunca Este... A ver, ponle... Ponle en la estrellita esta Ajá Y ponle click derecho Y ponle en TNT Run Minigame TNT, espérate Adorno, adorno, adorno Ay, puro pinche adornos Ay, puro pinche adornos Puta madre Ah, TNT Run Minigame Ajá You're already connected to this server Ah, bueno, pues... Pues nada más queríamos censurarnos, ¿no? Bueno, ya estamos aquí Con razón me lo están Espérenme Me voy a sacar otra pastillita ¿Dónde las dejé? ¡Ya perdí mis dulces! No, 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 no Ya los encontré Ya te los comiste, más bien No, ya solo me quedan... Tres barritas Oye, pero... ¿Pues para dónde o qué? Aquí dice... ¿Qué dice? No se puede Espérame, estoy abriendo mis dulcerios Mis dulcerios Típico tragón Oye, está muy padre el servidor, ¿eh? No había entrado nunca, creo Ah... Yo tampoco, fíjate Bueno... A ver... Heise Ken, recorta cualquier abuso Me están abusando, me lo están jalando Andan abusando de ti Andan abusando de mí A ver, voy a caminar a ver qué pedo A ver... A ver, aquí nada más dice... Sí... Ok... Aquí vale Camote Pero es que ¿Para dónde? A ver... Mira, hay que separarnos Y el que encuentre algo Síguenos en Twitter No, ya lo sigo Ya no quiero saber Ok... Síguenos en Twitter Ya lo sigo Capacurro con nivel 1 Medida de lag Ah, chihuahuas Trabajando No... Y aquí qué... ¡Ta madre! ¡Pinches noobs, wey! Mira, aquí dice... Ah, no hay nada Pues por aquí debe de haber algo sí o sí, o sea Ajá Creativo, no Creativo, no No señor, creativo no señor Aquí dice... Vamos a Mindflex Mindflex no sirve Ah, medida de lag Este es donde ya pasaste por aquí tú, ¿verdad? Sí Pengla P acá A ver, ¿no? Chihuahuas Mira, me debajo al volumen porque esto así está bien fuerte ¿Esta traijas la canción? Es más, la voy a cambiar porque está muy fuerte Y me quedo solo Pico gorro de tumba Mira, aquí hay un Goku Ah, no mames, es un skin de Goku Dicen, creo que el servidor no más es para platicar Sí El servidor es para platicar Es lo que no sabían Creativo Ah, le estoy dando la misma vuelta hacia donde tú estás A ver, me voy a cruzar para el otro lado ¡Kim, lo reiniciaron! ¿Eso qué significa? Pues no lo sé Pero déjame tocarte un beso ¡Ay! Dicen que solo hay Skywars ¡Ay! Si nos metemos a jugar Skywars Este es como Star Wars ¿Sabes dónde es eso? Ajá, pero más pro ¿Y aquí dónde está? A ver, vamos a meternos Bueno, Skywars, solo hay Skywars ¿Pues cómo? ¿Y dónde está? Vamos a ponerle Acá, ponle en la estrella En la bola No, ¿qué pasó? Espérate, tranquila Ah, Skywars, ahí está Ya voy para Skywars Aquí estoy ya Bienvenido, güero, güero, a Skywars Ajá, y ya estamos aquí Y ahora, Skywars, Skywars A ver, ahora, elige tú, te toca ¿Yo dirijo? ¿Qué dirijo? Ajá, pues elige para dónde Oye, pero todos son Skywars, ¿no? Podemos ir al que sea Pues por eso te digo A ver, no, vamos al del lado izquierdo Porque yo soy zurdo Y vamos siempre a la izquierda, vente Vénganse, amigos Síganme, chiquirris Esos chiquitos Síganme los buenos Soy como el flautista de Hamelin, ¿no? Ah, mira, alguien tiene la skin del chavo, ¿no? Es el chavo Ah, cabrón, aquí no No, no es el chavo, creo que no es el No, espérate, no, esto es el software Creo que aquí no se puede Vamos a otro No, bueno Soy el flautista de Hamelin Ven, síganme A ver, acá Síganme, niños, me estoy robando a todos los niños Me estoy robando a todos los niños ¿Para dónde, chingao? Ah, aquí, 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 aquí ¿De ese lado sí? Ajá A ver, vamos allá ¡Feliz Navidad, Lobby! ¡Cero de 20! A ver, Di Es una soñada de... ¡Pero me avisas en dónde te metes! ¡En este! ¡Sky War, cero de 20, War 6! ¡Ah, chingao! ¿Dónde dice War 6? ¡War 7, War 4! ¡War 6, War 6! ¡War 5, War 8! ¡War 6, de las manches! ¡Abajo! ¡Wars! 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 ¡No me dejan ver! ¡War 6! ¡Ah, War 6! ¡El Japón War, Japón War! ¡Sí! ¡Ah, Japón War! ¡Órale! ¡Pero quítense que no veo! ¡No, espérate! ¡No me deje! Sorry, but you can't PvP here Sorry, but you go to fuck here Ponen el SkyGuard 9 No, tampoco Ponen el SkyGuard 4 Ahí está, ahí está, ahí está, sí me dejó, eh ¿A ti? ¿En el 4? Sí, en el 4, en el 4, en el 4 Welcome ¿Sí estás? Rogelio ¿En dónde? ¿Le diste? Ah, ya, 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 ahí voy Ya estoy Ajá, sí, 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 sí Ok, aquí estamos Aquí estamos, perfecto, SkyGuard 4 ¡Woo! ¿Y ahora aquí qué se hace? No, ¿qué hago? ¿A quién beso? Bueno, yo nada más he jugado una vez Y, en teoría, estamos en unas islitas cada quien Y tenemos que llegar a la isla del otro y matarlo, y así ¿Y con qué armas, o qué? Aps, ahí te dan Oye, ¿pero aquí qué? ¿Rompo? ¿Para abajo? ¿Qué estoy? No mames, estoy, parezco puta Estoy encerrado en unos cristales Órale, güero, báilame Ah, ya caí, ya caí Oh, a huevos, sí, sí, sí Ah, mira No, hombre, tengo Ay 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 Ay, chiquita Ay Ay A ver, pues WTF, no entiendo qué estamos haciendo, pero Chichifles, ¿no? Chichifles, chichifles Chichifles Yo, hay un árbol y siempre me enseñaron que lo primero que tienes que hacer es conseguir madera Ja, 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 ja Y a mí me enseñó mi mamá que lo primero es la madera Ajá Porque sirve para decir, toco madera, me debes un peso Para decir Típico toco madera ¡Joswana! ¡Mucha! No, ahí ya me voy ¡Joswana la! Oye, qué islas tan pinches, mántale Bueno, antierte bien Perisur ¡Hola! ¡Hola! Es mi plaza, yo la compré Yo vivo en Perisur Entonces voy a poner un árbol aquí, voy a poner un árbol aquí, voy a poner un árbol aquí ¿Qué? ¿Qué tanto haces? ¿Y luego qué hago? Pues ya tienes que ir a atacar Ay, chica, ¿y cómo voy a atacar? Pues nomás así Girls, just wanna have fun Oh, girls, just wanna have fun Por cierto, puedes cavar hacia abajo porque puede que te encuentres cosas Ay, mira Pues no me avís, no me dices Ah, pues no preguntas No, aquí nomás tengo tierra, tengo tierra así nomás Y arena No, pues cábal, cábal Ah, me pasa, ¿quieres que me mate, ah? Bueno, eso ya cada quien, eh? Sí, hija de la ¿Qué dicen mis trampas? Hija de la mañana Porque así te dice, ¿no? Hija de la mañana Sí, oye, de la noche también Te dicen Kim, la hija de la mañana Ah, ya tengo Oye, no, pues ya no hay nada, eh Ah, ya ves ¿Quién quieres que me ponga? Mira, ya casi me caía Hija de la burger No, pues ya te voy, güera Ya que veo que no te apuras Déjese venir, a ver, órale Órale Aquí la veo, a ver qué trae Oh, encontré algo Vaya hermanos Acabo de encontrar ¿Y para qué, verga, quiero un bote? Para metértelo en el shushu En el shushu, ¿no? Bueno Aquí viene alguien ¿Por quién está creando esto? Este pinche magazo ¿Qué pedo? Alguien está construyendo Y no hay nadie Es un pinche fantasma Bueno, entré No, va a ser un fantasma Ah, cállese, cállese de ahí Hija ¡Huevos, huevos! Ah, no mames ¿Cómo? Era un puto fantasma Yo vi que estaban construyendo Y no era nadie ¿Era yo? No, hombre ¿En serio no me viste? No, yo... Te lo juro, ahí está en el stream Nada más se veía que aparecían bloques Pero no había nadie Y de repente volteo Y ya estabas ahí parada Jajaja Es que son mis pócimas Que me echo, huevos ¿Sí? Para que no me veas No, la verdad no Échame unas... Échame una pócima ¿Y luego qué? No, pues ya... Pues ya te moriste ¿Y luego qué? ¿Cómo revivo o qué? ¡Uh! Me están echando huevos Pues no, no revive Ya te moriste ¿Y cómo agarraste la espada? ¿Y cómo agarraste la espada? Pues es que son cosas que tienes que ir este... ¿Y cómo agarraste la armadura de diamante? ¡Nah, hombre! ¡Qué huevos! Jajaja A ver, nos metemos a otro Para que ya... ¿Le entiendas bien? Ahorita, ahorita Vamos a ver quién gana Solo quedan cuatro Ya, de todas maneras ya me van a matar Pues ojalá te maten ¡Sí, mátenla! Mátenla aquí Pues sí, pero ya la entendiste, ¿sí o no? Sí, ya, ya la entendí O sea, no... Mira, alguien... Se murieron dos al mismo tiempo ¡Ah, tú! Sí, pues yo Ay, sí, sí, pues yo Porque es obvio, ¿no? Oh, perdóname, fin... ¡No! A ver, ya me salí Ya estoy en el lobby otra vez Ay, ¿cómo me salgo? Ya estoy aquí viendo Ponle una en la roca roja ¿Leave the game? Ajá Ya Órale Y ahí, ¿ya estás? Acá Pues yo estoy caminando otra vez hacia... Mira, aquí juega tu papá, güero, es VIP ¡Ja, cabrón! ¡No manches! ¡Iiiii! ¡A ti no te quieren, güero! ¡Ah, Pipiers Highs o culos! No, espérate, no te veo ¿Ya estás en el lobby? No, estoy buscando otra vez donde... Donde sale lo de Skywars Pues ponle en la bola esa, la de nieve No, 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 es que estoy, o sea, estoy en Skywars Pero estoy buscando... Ah, ya vi a todos moviéndose para allá Ok, dale, dale, dale Este... Pues es que primero déjate encuentro porque no te veo Estoy aquí donde estábamos en Total War y eso A ver... Ah, no, a ver nada ¿Neta aquí estás? Sí Ah, ya te vi, ya te vi, aquí estás, aquí estás ¿En serio? Yo no te veo ¿Cómo no? ¿Estás enfrente de mí? No te veo, güero O atrás de mí, a ver Deja de trolearme Aquí estoy, enfrente, mira, estoy saltando Voltea al otro lado ¿Dónde? Voltea No, para el otro lado No te veo Aquí A ver, ponte enfrente A ver, espérate, ya te perdí ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, aquí estás, aquí estás ¿Dónde? No, aquí, mira, estoy en la escalera, pues ¿En la escalera aquí? Sí, ese que está ahí, ese soy yo ¿Dónde? Aquí, no mames Güero, no te veo Era el único que estaba parado en la escalera, mira, ahí enfrente de ti, esto, mira, en el árbol que está atrás de ti, aquí estoy Saltando No, yo te veo, güero ¿Qué? ¿Cómo que no me vas a ver? ¡No te veo! Kim, aquí estoy, te estoy pegando Ya, deja de trolear ¡Da madre! Pero, saludo, es el server de Haiso Sí, es el server de Haiso Kim, aquí estoy No te veo, ya me deprimí A ver, espera, deja ver si sí soy yo Sí, sí soy yo, el único desnudito El único desnudito El único desnudito A ver si te veo, güero No, pues no, a ver, vamos a ver si nos metemos a un lobby, igual, ya te veo Y saludos a todos los que dan en los chats, gracias por andar aquí acompañándonos Claro, claro, ¿a cuál vamos? Pues tú dime, para ver si te puedo ver, porque no te veo A ver, vamos al... Vamos a ver al Japón, güero, a ver si ya se puede ¿Al Japón, güero? Ya Ya entré a Japón, güero Ya te vi Ahí estás Sí, ya te veo, abuelito Uh, ahora acabó nadie Ya me acabé otra barrita de dulces, maldita sea, no me duran Saluda, güero, saludos, me invitan al Japón, en el Japón está de viaje ¡Ah! ¡Cachu, cachu, 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 cachu! ¡Pekachu! Otra vez, mira, ahí, ahí, ahí ¡Ah! Oye, ¿qué es esto? 3, 2, 1, 1, 1, ¡Ya va a empezar, ya va a empezar, güero! ¡Ah, caí! Aquí no hay nada Oye, no hay nada No hay nada, está hambre Mis cofres culeros ¿Y luego qué? No manches No hay nada en mi cofre No, pues en el mío tampoco ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Ya encontré algo ¡Y pico! ¡Hola, le pico! ¡Ah! Ya encontraste ¿En dónde, en dónde? ¿Lava? ¿Por qué quiero, por qué pinche quiero lava? Tú nomás échale la lava a alguien y ya, hombre Sí, ¿verdad? Que me hicieron a mí ahorita, sí No, pues a mí me empezaron, a mí me tiraron al empezar, lol ¡Ay, chotu, guacho, guacho! ¡No hay ni madres le ponen ahí! ¡No hay ni madres! ¡No hay ni madres! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver ¡Ay, hice una mesa de crafteo cuando yo tenía una mesa de crafteo! Oye, pero... Está bien, no entiendo, pero... ¡Uy! Acá sí me mataba ¡Hola, güero! ¡Holis! O sea, aparte de que estás todo desnudito, ¿no te podemos ver acá? Es mi... A ver, estoy pensando Que aquí hay... No, aquí no hay nada tampoco Mira, ahí viene un culero aquí Chequen, chequen Mira, jaja, el pendejo me está buscando Mira, ah, ya se metió a mi casa No estoy aquí ¿Qué pasó? ¡Ya me fui, puño! ¿Dónde estás? Mira, ahí le va, ahí le va, se la voy a dejar caer, mira ¡Ay, me estoy ahogando! ¡No! ¡Me maté yo solito! ¡Ay, es en serio! ¡Sí! No, hombre, ya, güero, para ti, por favor ¡No manches! ¡Me estoy quemando! ¡Me quemé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, por favor, eh! ¡Saludos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, me maté! ¡Qué pendejo! ¡Ay! ¡Qué puños! ¡Rola la IP! ¡Haiso! ¿Qué es? ¡Haiso.com? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Que se armen, que se armen! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué chingar, güero! ¡Qué chingar! ¡Ah! ¡Pues es que no se vale! ¡No, eres todo un pro, eh! ¡Pero yo no sé cómo has durado tanto en el Luz más hardcore, la neta! ¡Ah! ¡Pin chigüero! ¿No viste la casa allá? ¿Lo has visto? ¡Poquito, nomás! ¡Nomás vi cómo se muriera el Capón y alfanta! ¡Ja, ja, ja! ¿No viste la pinche casata que hice bien chingona? ¡No! ¡Mira un picoro! ¿Hice una casa del árbol? ¡No, manos! ¡Para que te caigas vas a salir volando de ahí! ¡Nombre! ¡Hombre, ya te quiero ver! ¡Pues órale, ¿no? Ya que hicieron aquí un puentecito ¡Ya gana, ¿no? ¡Para jugar otra! ¡Cállese, hombre! ¿Cuántos hay aquí? No sé, yo ya estoy en el lobby Estoy comiéndome mis pastillas de dulce Pues creo que ya no hay nadie, no sé ¡Cabuchas! El güero se suicida solo Es una verga, güero Te dejaste perder para que ganaran otros ¡A huevo! ¡Ay sí, ay sí! Típicos fails Igual estoy de nuevo como tú, nada más que con calzones ¡A huevo, sí es cierto! Picos calzones Increíble, un calzoncito ¡Dale, chaquetenla! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero ver qué hay aquí! A ver si no me termino matando yo, Zobi Y el huevo, aquí estoy Y ando ¡Tin, tin! ¡Tiriri, tin, tin! ¡No hay nada! Ahí hay alguien, pero... ¿Cuántos quedan, Kim? Mira, ahí veo dos personas, nomás ¡Mátalas ya! ¡Pues no se acercan, velos! ¡El paso del peluche! ¡Hola! ¡Hola, pues! ¡Mira, no, hombre! Salen corriendo ¡Se pone su plataformita ahí! ¡No, Gigi! ¿Ya te moriste? ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Ya morí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y el paso del peluche! ¡Mano aquí! ¡Mano acá! ¡Y el paso del peluche! ¡Y el paso del peluche! ¡Y el paso del peluche! ¡Vente, vente, entonces! ¡A ver, pues ya! Ahí está, todo encueradito A ver, ya ¿Para dónde? Te toca decidir a dónde, cuál A ver, vámonos al de... Dead Space, a ver Dead Space El que está arriba de Japón Ahí está Ya, 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 ya estoy aquí Aquí estás Aquí estás ¡Uy, Dios! ¡Perfecto! Ya me acabé Me queda una barrita de dulces nomás ¡No manches! ¡Qué asqueroso! Y después van los pistachios ¡Ah, ya va a empezar! Pidos, pidos Pidos, pidos Pidos, pidos ¡Hola, güero! ¡Ya, güero, eh! ¡Holi! Por favor, no te mates tú solo ¡No, hombre! ¡Ahí te voy a ganar ya! ¡Ahí les voy, ahí les voy! Tengo una manzana dorada Porque soy de oro All my life Y ahora tengo... Tengo cinco flechas Y el paso del peluche Y el paso del peluche Sea de aquí Mano acá Paso del peluche Y el paso del peluche Paso, paso, paso Repapá, loteando Repapá, loteando Repapá, loteando Repapá, loteando Repapá, loteando Repapá, loteando Repapá, 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 loteando Ok Y ya hicimos nuestra mesida Si nos organizamos, cogemos todos Pero para qué haces mesa si no... Ya veo a alguien que viene saltando Creo que para acá, eh ¡Mueve, muevelo, peluche! ¡Mueve, mueve, 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 muevelo! ¿Ya te van a trolear, güerito? Pues no sé ni cómo No hay nada No hay ni lava Ni... ¡Alico se cayó! ¡Fail out of the world! ¿Se cayó? Sí, un güey Un chico Ah, ok No lo habías arregado, güero No, no, hombre Pues qué pecho La mano del peluche La mano del peluche Y su hombre aquí Y su hombre allá Ah, pues no hay nada No? Ni siquiera para hacernos unas flechitas Salud No, no hay nada No, no hay nada No, ¿verdad? No Yo quiero salir de aquí Yo quiero salir de aquí, pero no puedo A ver La mano del peluche La mano del peluche La mano del peluche ¡La madre! Ah, canijo ¿Qué es esto? End stone ¡No! ¡Me cayó sola! Ah, qué bueno ¡Qué porquería! ¡Me cayó! ¿No puedo hacer una armadura de madera? Pus hazla ¡Oh, chata! ¡No se puede! ¡Y yo todavía puso hazla! ¡Ah, cabrón! ¡Mira! ¡Oh! ¡Acabo de encontrar algo! A ver, te voy a buscar ¡Ah, la madre! Fíjate Ok, ok ¡Ay, ay, ay! ¿Vamos a Cubecraft? ¿Dónde es Cubecraft? ¿Dónde estás? No, estoy aquí, yo sigo jugando Pues sí, pues te estoy buscando Y no te veo Ah, estoy en mi casita ¡La madre! ¿Cuál casita, qué chingüero? ¿Has hecho puente? No, no, no Es que no sé esto qué sirva, pero No sé esto que sea Ah, ya te vi ¡Ay, mírenlo! ¿Qué encontraste? A ver Es que mira, si le das Es que no te va a salir Pero si le das click aquí Le dan poderes ¿A poco? Pero tienes que hacer Ah, que no sabía Pero tienes que hacer No sé qué Como una pirámide O que sepa la verdad ¿Qué es eso? Ya están haciendo puentecito Para allá, ¿eh? Para tu casa ¿Sí? Pues sí, sí, sí Que vengan los culeros Que vengan los culeros Es más, me voy a trepar de una vez Me caí de la manera más absurda Que hay de para caer Dejese venir, culero Dejese venir Y órale A ver, vente, culero Yay, 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 yay Vas a poner otra canción Es que no No entiendo qué es lo que tengo que hacer Mira, ahí viene otro Pues tienes que matarlos, nomás Sí, ya sé Pero, o sea, eso de los poderes Ajá Es que qué poderes te dieron Ay, 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 ay Ah, me está aventando piedras Ay, cabrón Oye, ¿por qué no tiene piedras? No son piedras Son bolitas de nieve ¿Y cómo tiene esas bolitas de nieve? ¿No te dieron a ti bolitas de nieve? No Pues es que no te quiere el server, bueno Vamos a la burger Voy a cerrar todo A ver, cáiganles Si quieren venir Van a tener que romper todo Ya hay dos, eh No, ya se cayó el chaguisle, güero O sea, ya GG para ti Vengan, vengan Y, no, ya Tres Y Ya mate a uno ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, culeros? Ah, ya me lo iba a coger también, eh Y te van a echar lava, güero, eh ¿Sí? Sí, yo que tú me salgo Y ahí van, eh No, güero, ya hay GG para ti Y ya Adiós No, ¿por qué? ¿Por qué? Sí Puede... Y ya te vieron No, ya me vieron No Solo quedaban dos Y sí se los había aplicado Ya se está quemando el otro Ahí está, perfecto Ok Es que aquí queda Ah, y este tenía todo aquí adentro Ah, es que más bien tienes que ir al centro Y ahí hay cosas Ah, ¿sí? Sí Ah, pues yo no sabía Ah, vamos a jugar otro Y probamos en otro salida You lost the game No, es que no me dejaron abrir los compras ¿Por qué no? Pues no sé, no me dejan Ah, güerito, feliz año nuevo Es que no la reconocía porque no escuché su... ¿Qué? Bukakel, güero Dicen que vayamos a Cubecraft Ok Los espacios son puntos PlayCubeCraftGames Pero, ¿cómo es el servidor ahí o cómo? Yo nunca he ido para allá ¿Dónde nos salimos? Dice play.cubecraftgames.net A ver, pues vas A ver, ¿para allá o qué? A ver, play Play.cubecraftgames ¿Punto qué? ¿Games? ¿No era net? Ala, no me acuerdo Pero... ¿Net? No me acuerdo ¿Punto qué? ¿Punto net? Play.cubecraft.games ¿Punto qué? No, necesito ¿No es net? ¿Y tú no me dejó? A ver, punto, ok ¿Cuál es CubeCraft? Era, o sea, era play.algo, punto... ¿CubeCraft, no? Ajá, punto CubeCraft, ¿y luego qué? ¿Punto com? A ver, punto com. CubeCraftGames.net, dicen. Ah, CubeCraft... Games.net. ¿Games? No, dice unknownhost. Punto net. ¡Ah, madre! Login in. ¡Ya entré! ¿Cómo es, cómo es? CubeCraft, o sea, así como me dijiste, CubeCraftGames.net. ¿Neta? ¿Pero es Play.CubeCraft? Play.CubeCraftGames.net. CubeCraftGames.net. Ok, hay SkyWars. ¡No me deja! Ok. Me pusiste coma, ah, sí. Ay. Que pinche teclado, está bien raro. Ahí está. Me pusiste coma. You said I could feel like the cool kids. A ver, ahí estamos. ¿Ya? No, aquí hay un wey con corazón. Ah, sí. Aquí están en todo. Ah, no. Gua, 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 gua. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Aquí, pero... SkyWars lo vi. No te veo, pinche guaro. No, yo no veo a nadie. Yo veo que aparecen y desaparecen todos. Ajá, igual yo. Pues no te tienes que mover. Ya me moví. La madre. ¿A qué nos metemos? A ver si ya adentro igual. SkyWars, Arcade. A ver, ponle... En la brújula. 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 A ver, ponle en la brújula. SkyWars. SkyWars. Ajá. Ahí voy. Dicen, no la químola, sí. Ya llegué aquí. Ajá, y yo sigo viendo que desaparecen. Sí. Sí. Ah. Sí, ya me acabé todos los dulces. Chas, pues no veo a nadie. A ver, pues vamos a tratar de meternos a uno. ¿A cuál? A ver, mira, te metes acá. ¡Ay, qué padre! Te ponen tus estadísticas y todo, eh. Sí. ¿Dónde acá? Ahí como una casita, al lado de las estadísticas. No. Y... Oye, pero todos están como medio llenos. Todos. ¿Te sale uno que dice mapa Christmas? Ah, no, pues todos dicen Christmas. ¡Ah, madre! Es que si no te veo va a ser bien difícil. Nada más en el nombre, ¿cuál? SkyWars. Es que... A ver. ¡Ah, madre! Tú ves un barco, ¿no? Hacia arriba. Hay un barco. A ver, déjame... Sí. ¿Cómo es el barquito? Es gris, con blanco y madera. Nada más. ¿Y dices CSG o algo así? No, en el techo, tú. No. Ah, déjame meto. ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! A ver, en el techo... ¡Ah, chinga! En el ojo pon la tercera opción. En el techo no hay nada. A ver, dé la otra casa. ¡Ah, ya, ya, ya! Mira, en el ojo del Ender... Ajá. Pícale y pon la tercera opción. ¿Show everyone? Ajá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¿Hola, dónde estás? Gracias, gracias a los que nos dijeron ahí en el chat, para que vean que estamos atentos al chat, eh. Sí, sí, yo no leí, pero gracias. Ok, a ver, ahora vamos a buscar un desnudito. ¿Dónde estás, preciosa? ¿Dónde estás, chiquilina? Estoy... Este... Estás de cuenta que estoy donde llegas. Ok. ¿Sigues ahí parado? Sí. O sea, me estoy saltando. Ay, ¿es en serio o no te veo? Este... Yo no te veo a ti. Ay, chiguera. Te digo que eres bien cotizada. No, ¿no estás? No, pues tú tampoco. Mira, ¿ves que atrás hay como un laguito? Ajá, sí. Ahí estoy. En el laguito. No, pues yo no te veo en el pinche lago, coño. No, pues no estás. A ver, en el ender. Show friends, a ver. Show friends. Ay, ya no tengo a nadie, eh. ¿Dios ponerme la lóbula? No, no. Esa fue mala idea. Show friends. Show friends, T, points, lobbies, arrows. Vean el lobby. Cambia el lobby. Ah, ok, ok, ok. A ver, lobby. Pero... ¿Cómo sabemos cuál es el lobby correcto? Lobby. Ajá. Nos vamos a uno y ya. Lobbies. Ok, lobbies. ¿Le das en el papelito? Ajá. Y luego Skyward no da igual. Y... A ver, vámonos al uno. Al uno. Ajá. Ok. Ya estoy aquí en el uno. Ya, ya te vi, ya te vi. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Acá. Atrás, atrás. ¡Hola! ¡Ah, ya te vi, Ali! ¡Sí! ¡Ya! 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 Ok, listo. Ya, ya, ya. A ver, vente. Ay, ay, espérame. No soy tan precoz. Ahora tú escoges. Dime cuál. Este... En este, en el castillo. Ah, no. Ya está muy lleno. Este es de Chris, más 8 de 20. 9 de 20. ¿Dónde? 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 ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estás? Ajá, sí. Ajá. ¿Dónde? 10 de 20, ya no. En el castillo. 2 de 16. 2 de 16. Castillo. ¡No puedo, güero! ¡No puedo! ¡Yo tampoco! ¡Quítense, culeros! Ya. ¿Ya te dejó? Sí. Ahí está, ahí está. ¿Ya estás en el castillo? Sí. Warrior 7. Ya voy a abrir los pistachos porque ya... ¡Ay! Espérate. Warriors 12. Warriors chupas. Warriors 14. Ok. Ay. Ajá, también tú como que te caíste. Sí. No, es que ando rompiendo todo. Me desespero a estar aquí, encerrada. Me da claustrofobia. Ya va a empezar. Vamos a ver qué dicen aquí. Yo también estoy desnudo. Team SkyShop. Bueno, vas a guardar ahí los 5 guardianes. Beta, sí. Lo está descargando el Fede porque él es el único que compró el Master Chief Collection. Y voy a grabar un gameplay de la beta. La beta, la beta. Vayan al server del Viner. ¡Uy! Ok, callí. Lo que tengo. ¡Uy! Los arman. Te dan chingo de cosas. A ver, ¿qué traen estos? Protección. Bueno. ¿Y esto qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, pues algo es algo, ¿no? ¿Cucina? ¿Y aquí qué es? ¿Los libreros? ¿Para qué? A ver, aquí hay una escalera. Vamos a bajar. ¡Oh! Aquí está la del cantamiento. Ok. ¡Ay! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Ahora sí, donde vengan a matarme ya. ¡Mira! ¡Madre! Ok. ¡Vámonos, eh! Ahora sí nos quieren. Fire protection. Oye, no. Espérate. Yo estoy escuchando aquí. ¡Ah! ¿Verdad? Se te abrió la colita. ¡Qué pedo! ¡Ay! Es la güera. Hijo, no. Creo que aquí no. ¿Quién me mató? Verga, me la aplicaron. ¿Te mataron? No supe ni qué pasó. De repente ya me mataron. ¡Ay! ¿Neta? Sí. Ah, pero puedo revivir. Sí. No, no es cierto. Ah. ¡Me están disparando, güerito! Madre. Déjense caer, déjense caer. Oye, está padre este, nomás que me mataron. ¿Cómo saben luego, luego dónde estoy? Qué tristeza. ¿Dónde estás, Kim? ¡Ay, no tengo miedo! ¡Ay, no, no! Te van a matar, te van a matar. ¡Cállate, cállate! ¿Dónde estás? ¡Estás rodeada! ¡No, güerito! ¡Ah, sí! ¡No! Ya te cargas. ¡No! Son cuatro, Kim. Vean el bukake a Kim. Solo por... ¡Ayuda! Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ¡Y Lekpe, Kim! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ya! La vimos explotar. No sé. ¿Dónde estás? Yo muerto donde estabas tú. Digo... Te vine a ver. ¡Ay! ¿Cómo te mataron? No se vale, me hicieron bukake ahí, oye. ¡Bukakona la Kim! Y la banderita roja, supongo que ahí hay medio mundo. ¿Pues ya nos quedamos o nos salimos a otro? Pues no sé cómo salirme. Ah, pues le pones lobby. No, pues ahí, ¿cómo le pongo lobby? Ah, eh, con T. Me voy a caer. Ponle, ponle T y ponle diagonal lobby. T, diagonal, lobby. Ajá, y luego te metes otra vez a la... Al papelito. Ajá, y te seleccionas, aquí estás, ya. ¿Ah, ya? Ya, 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 sí. A ver, vamos a otro lado. Ahora, te toca escoger. Es que hay que hacer equipo tú y yo, porque a nosotros nos hacen bukake. Sí. Hay que hacer equipo. Ni siquiera puedo salir de mi casa y ya me mataron. Hay que, hay que luego, luego ir a buscarnos. Órale. Órale, a ver. Este. Ah, Angelic. Ah, no, pues este, ¿cuál? ¿Dónde estás? Acá, acá, acá. Acá atrás. Angelic. Angelic. Ajá. ¿Ya lo viste? Angelic, ya. Ok. Dale, 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 dale. Ya. Ajá. Ajá. Dicen. Listo. Dicen, juega en París. Ahorita jugamos en París, pues. Ahorita jugamos en París. Vamos a ver si nos podemos encontrar. ¿Dónde estás, Kim? ¿Dónde estás tú? Este, es que aquí no hay banderas. Ja, ja. La madre. A ver, estoy arriba de una isla, ¿y tú? Ja, ja, ja. Ah, pues sí. Ah, le estamos al ladito, güero. A la derecha. ¿Dónde? ¡Olé! Acá, arriba, obviamente. A tu misma altura, güero. Güero, a tu derecha. ¡Ah! Aquí. Ah, ya te vi. Oh, mira. No. Ay, había agarrado algo. Ah, qué tonto. Con razón ya salen con cosas. Huevos. A todos. Ja, ja. Ja, ja. Ok. Pues qué bienes, güero, eh. Pues qué bienes, güero, eh. Este... Pues... Ven. Ven. A ver, ¿dónde estabas? Sí. Acá, a la derecha. ¿Eres esa? Sí. Ahí te voy, ahí te voy. Ah, no, pero no tengo con... ¿Qué? No tengo con qué. Espérame. Deja, quito cosas. El de diamante, ching su madre. Vale, vas, vas, vas. Sí, oye. Si no nos van a seguir haciendo bocacón, oye. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, eh. ¿Ya tienes espada china? Ya, ya, ya. Estoy tratando de llevarme algo de madera, aunque sea. Órale. No, tú ya vente, vente, vente. ¿Ya vas? Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, pero ayúdame a poner, este, cosas. Oh, pues ando haciendo una espada decente, espérate. Ay, no, eso no se puede. Ah, pues es que, ah, entonces ya sé, tengo una idea. A ver. Dos. Dos nada, ven a ayudarme. No, espérame. Pico Tim. Ando haciendo unos picos, digo, espadas decentes y tú todavía te pones de reina. Ya me ando tirando flechazos, güero. No, pues ayúdame a llegar. No, espérate, me vas a matar. No, me estoy, ah, me van a tirar. Ay. Adiós. No, ya vienen por mí. ¿Sí? Sí. No, güerito. Ayúdame. ¿Cómo te ayudo? Es que te van a tirar, güero. Pon un caminito o algo. A ver, ahí está. Ya, a ver si ahí llego. Me voy a morir, Kim. Ahí está. Ya, brincale, brincale. Ahí está. Ya llegué. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Team fail todos juntos! ¡Ah! ¡Ya tiré a otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Raaaaaah! ¡Hombre! ¡Ya tiré a otro! Ahorita estás como solito, ¿eh? No hay nadie para ti. Ok. Ahora no tengo espada. ¿Por qué todos tienen espada y yo no? ¡Ja, ja, ja! A ver, me voy a echar. Somos el team fail. ¡No, ya me he echado! Ok. ¿Para dónde te vas a ir? A ver. No, ya aquí me voy a quedar. Aquí me siento seguro. A ver, ponte una poción nomás para ver. A ver si no te terminas envenenando. Ahí voy. Pero es hacia abajo. Ya, ¿y ahora qué? ¿Otra? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué tengo? ¿Qué tienes? ¡Nada! Este... ¡Ponle! De a la izquierda. ¿Eh? Dice algo, ¿no? A ver, otra. ¿Qué dice? Pues ya me estoy poniendo todo. ¡Chica de su madre! ¿Pero no dice nada? Pues en el de diamante dice Protection 1, Fire Protection. En las piernas dice... Y al lado. Ajá, por eso. Y al lado. No, al lado nada. ¿No hay un letrero? ¡No! ¡Me tiro más! Sí, tú dale. Mira, del lado izquierdo no hay nadie. Es de experiencia. Es como para ti. Es experto. Sí. ¿Para qué quieres experiencia? Eso no me da experiencia. Mira, es que ya hay una persona que está yendo al centro. Creo que nada más quedan tú y él. Ah, no, tres. Quedan tres Warriors. Somos Warriors. Pero pues yo nomás... Nomás veo a uno, dos... Que serías tú. ¡Eh! En la madre. Alguien está explotando todo aquí. Sí. A ver, voy a tratar de... ¡Ay, Dios! Mira, hay una en el centro, pero está bien armadísimo, eh. O sea, si vas contra él es porque ya estás listo. Ya estoy acá bien pro. Ajá. Dicen, son pociones de XP en el chat. Ya ves, son de XP nomás. ¡Oh! Vamos a ver este wey que me dejó aquí. Ok. Vamos a ver si me dejó mi... Mi Navidad atrasada, ¿no? Esta wey, este wey no dejó nada, culero. Pues ya no tengo nada. A ver, vamos a ver el de acá. Ahí estás. Mira, casco, botas... Ah, mira, tengo botas de diamante mejor. Ahí está. Uy, papá, papá, papá. ¡Ay, míralo! ¡Míralo! ¡Hombre! ¡Se impone, eh! ¡Ah, espérate! Espérate, mija. Pero es que quién sabe qué anda haciendo ese chavo de allá. Y aparte... ¿Dónde está el otro? Ni siquiera yo lo encuentro, güero. ¿No? ¡Ay, purrún! Va a estar escondido. ¡Cuál perra! Pero no, eh. En serio que no lo veo. A ver este. ¡Uy! ¡Nambre, padrino, ya! Aquí no hay nadie, eh. Tengo más XP. Aquí está. Pero no se mueve. Está como... Como para que lo vengas y lo mates, eh. Ah, no, sí, ya está moviendo. Me está quitando el pastito nomás. A ver, está... Una... Dos... Tres... Cuatro... No, pusiste algo retirado de ti, güerito. ¡Ay, purrún! Ahí voy, voy contra todos, eh. Cuatro... Cinco... Seis. Está para allá. ¿Para dónde vas? Hacia la izquierda. Ajá. Espérame. Espérame tantito. Voy a ver qué me dejaron todos por aquí. ¿En qué lobby están? En el lobby uno. En el uno. Estamos jugando Skywars. Mira nombre, padrina. ¿Te dejaron ahí? Me dejaron cosas hermosas, eh. ¡Ay! Pues dale ya. Espérate. Ya tengo... Dieciocho de experiencia. Órale, pues. Voy a otro, voy a otro. Voy a otro, madre. ¡Voy a otro, madre! ¡Ay! Guíame, madre. Jun, 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 jun. Aguas con las esas, eh. ¿Quién sabe si las piezas qué pasa? ¿Cuáles esas? Las cosas estas de oro. Las planks. Ah. A ver, aquí este caje de oro. ¡Hala, madre! Ok. ¿Qué tanto tienes, híjole? ¿Esto es más arrumado? Hombre, ya estoy hasta él. Jun, jun, jun. ¡Mueve la cámara! ¿Les estorba la cámara? ¿Por qué les estorba la cámara? A ver, igual le hago más pequeña para que vean mejor. Ya está así. Ahí está. Oye, ¿en medio qué hay? ¿Hay mesa de encantamiento? Este... A ver, déjame voy. No creo, eh. Porque ya tengo nivel 24. Y, 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 y. Ya tiraron a uno. Y el que te dije que no se movía, ya lo tiro. Ah, ya lo vi, al culero. Ya son... Es un uno a uno, eh. Uno a uno. Es lo más que he llegado, amigos. Mi clase, santo Dios. Me siento... Y está en el centro, eh. Saludos a todos en el chat. Tengo nervios, Kim. Tengo nervios. Siento que... Siento que me puedo matar así, solito. Nada más que traes arco tú. Es que creo que trae arco, eh. Yo también. Tranquila. Es más, traigo... Arco y traigo... Veinticinco de experiencia. ¿Qué más quieres, Reina? ¿Qué te sirve veinticinco de experiencia? Cuando pueda encantar algo. Ok. ¿Dónde está el hijo de Pug? Está en el centro. Es como para que de esta isla ya agarras para acá, eh. Para esta nube. Más, quiero más, quiero más. ¿Dónde estás? Ahí está, ya te vi. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint ahora le puedes ver horas de emoción pues estoy tratando de ir a donde está pero no pues ya de ahí es la guerra para la nube aquí para la nube para que ya de la nube no por favor bueno ya quedé en segundo lugar eso es bueno y se agarren los tazos de pu ya nivel 20 dice que en el centro hay trampas que cuidado con las placas ves te digo esas placas son agresivas y en fin 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 y con hijos de su madre ok eres tan capaz de caerse tú solito es que mira para poder ya donde está ese güey ya lo viste o sea están así viéndose no dale desperdicia las flechas no le doy bueno vamos güero vamos que no empiecen no empiecen que quieren que haga que quieren que haga como voy dicen güero te pido no te caigas te pido no te caigas a ver voy a agarrar tierrita para ir allá a donde está ese muchacho yo voy a esperar a que él la cague voy a esperar a que él la cague y se caiga pues él como que ya anda queriendo y como que no como que le da culito ¿no? ajá ¿en qué server estás? estamos en el de QCraft Games ok 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 chavos no me estén criticando sí por favor no es sencillo ser el mejor del mundo humildad por favor oye no es fácil ya tengo más experiencia todavía ahí va por ti eh ya va por ti y ya va bien decidido pero ahora sí sí que se deje venir el culero ya te agarró el chagüistele no hombre ay que se venga que se venga no hay error no hay error no hay error el dinero es dinero 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 el dinero va para allá aquí viene el culero ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? estoy escondido en el árbol ¿dónde estoy? estoy escondido su nivel de nubes es espectacular maquio pero estoy en segundo lugar ay velo así como de voy no voy voy no voy y mira me da ternura 200 a que pierde güero ya esto están haciendo apuestas ¿eh? y si lo tiras va a ser la cosa más trona no espérate no se me ha dado cuenta que le estás tirando ya no tengo flechas ay güero pero tengo huevos ¿le vas a aventar tus huevos? le voy a aventar mis huevos mis huevos ¿dónde estás compadre? ay güero ay güero ay ¿qué? me caí pero estoy bien estoy bien tranquila no pues ya no sabes si ir o no es él pensando que todavía tienes flechas oh dios oh dios el enfrentamiento el enfrentamiento hola bitch si te digo que dice nombre vámonos a hacer reflejos OP hola sí no manches que lo vas a avantar a bolazos ¿sí le estoy bajando vida? sí che güero pero eres un troll no manches a ver o sea pareces ni ay ay yo 50 que no te caes le ponen ¿cuántos de vida tiene? ay sí soy dios para saberlo pues sí no no sé y ya te dijeron campero ¿eh? no hombre órale culero ¿no? ¿que ya no tenías? ah pues ¿qué pasó? mira pero es inteligente ¿eh? ¿sabe? sabe que lo puedes tirar dicen que aprietes las nalgas órale culero órale culero órale culero ay ay toma 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 dice no me está bajando nada hola hola grandísimo nada más 100 mátalo 100 ¿qué? cheguero campero cálgase culero órale lléguenle a la verga tequé es tu skin soy un cubo oye ¿por qué tengo una flecha en la cabeza? en los pies tengo por los piezas hombre me está disparando según él pero fras 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 ¡Hola Mujerco! Aquí estoy Mujerco ¡Hola! ¡Ah! No me das ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! unus periodo ¡Uy! llov referente ¡Ay, ya me dio una! ¡Uy! ¡Uy! no vean! ¡Uy! ¡Oh! 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 žechame! ¡Pues, así cuándo! Así cuando Véngase, déjese caer, galleta no Uy, 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 mira No me da, no me da, no me da Yo soy tu padre Pero es un campero Ya te van a caer, güerito Que me caigan, madre Hay gente campera y después es peluero Hombre, pero hay gente campeona Y está la super campeona que soy yo No, la voy a tirar No ¡Gané! ¡Aplausos para la buena del güero! Gracias, gracias, gracias Gracias, estrategia, señores No, estrategia Mi huevo, que no tengo, güero No, mira Guardé una flecha y lo esperé A que la pudiera tirar Che, güero No, 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 no ¡Aplausos! ¡A huevo! Mira, la batalla más épica ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja! Si te la mamo GG Ni para cambiar eres bueno ¿Cómo no? Ya gané La lave es el arma secreta Ni la necesito ¡Lol! ¡A huevo! ¡Gigi! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡A mi un hijo! ¡Fatality! ¡Ahí está! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Fatality! ¡Fatality! ¡A huevo! Yo siempre supe que ganarías ¡Cállese! Güero, eres mi pastor ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! La estrategia es esperar que se caiga ¿Cuál es que se caiga? Yo lo tiré de un flechazo ¡Ti un güero! ¡No mames, pinche güero! Así ganarás también el noob más hardcore Todos creímos en ti ¡Ja, ja, ja! Ese güero es meme Estrategia campera ¡Hora le caigan las amotas! Estrategia mis ovarios ¡Sí, eh! Ya eres un meme ¡El güero estratega! ¡A huevo! ¡No, pinche güero campero! ¡Wey! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate a tres! ¡Mirá! ¡Mate a tres! ¡Mate a tres! ¡Poderoso! Y ya después este pobre ¡A mames! ¡Qué hija de tú! ¡Oye! ¿Cuándo has visto que un rey se vaya así a los putazos nomás así? ¡No! Es estrategia El flanqueo llegan por el otro lado luego la caballeriza los saqueos están en el bosque escondidos con las flechas de fuego Esto es estrategia que no puedes irte a la guerra nomás así ¡Pinche güero! ¿Y qué hacemos? ¿Jugamos otro? ¿O vamos a jugar en otro servidor? A ver, pues otro que no hace Sky Wars Aquí ya soy campeón güey, ¿ya pa' qué? ¡Ay cállate! Aquí ya soy el mejor ya vamos a otro ¡Ah mira! Ponle cállate En la brújula ¡Dale! Y luego dale hasta el último en el cubo de lana rojo ¡Dale! Y luego aquí dale en el lobby 1 en la hojita Hojita lobbies lobby 1 Y aparte gastabas las pociones a lo pendejo ¿Para qué eran las pociones? No las podías hacer de nada Nomás te daban experiencia Experiencia Ajá Dicen ahí le estabas gastando las pociones a lo pendejo Ahí está, yo te veo A ver, vente Ahí voy A ver, dale Parku No, Parku no Ah, Parku no Ten ese run Mira, vente, vente Ten ese run, ok Dale al de Halloween Halloween Ahí está Vayan a Olympocraft ¿No? Bueno, bendíceme M y M ranita M y M cabra Porque M y M ranita Es que cuando me rasuro parezco ranita No Cuando traigo la barba parezco cabra Eres un chivo Eres un chivo No más Pues campeó como el güero Le ponen hashtag Pues cantó como el güero Ay, solo le campeé a uno Ay Bueno Tenemos que aceptar que le jugaste bien Le jugaste bien Le jugué Mira, matea Mira, simplemente mate a 3 Y después Mate a ese güey Y quedé en primer lugar Es lo único que tengo que decir Yo soy sexy Pero nada como el meme Güero ¿Aquí qué? ¿Cuándo empiezas? ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿O qué? Ah, pues espérate Ajá Aquí ponen Te lo hubieras aventado Como Libertad Márquez ¿Qué es eso? Ay, ¿qué hago? ¿Por qué todos corren? ¿Qué hago? Corre Porque se cae la Se cae la TNT Adiós, Nicanor No, aquí estoy Yo morí Ah, ya acodí Ah, ya entendí Ya entendí Ok, ok ¿Ya entendiste? A ver, vamos a jugar otro ¿Me salgo? Sí ¿Cómo me salgo? Ah, siete Ahí la volvía Ajá Bueno, en lo que entramos a otro gente Se merecen un comercial Se merecen un comercial Me merezco que lo vean Porque quedé Quedé en primer lugar Los comerciales Merezco que lo vean Merezco, merezco Se me olvidan los comerciales A mí también Ahí les va un Un comercialicio Aquí está TNT Saludos a todos Ah, no Oh, mira ¿Ya viste la figura de Sonic Ahí abajo? ¿Dónde? ¿Dónde abajo? ¿Oye atrás? Ahí está Yo veo Veo Angry Birds Veo No, acá Acá, bueno, mira Ah, Sonic Ya la vi Ya la vi Ahí está Sonic Mira el monito este verde El Koopa El Koopa Aquí están los Angry Birds Opa Troopa ¿Eso qué es? ¿Una Pokeball o qué? Una Chain Chain De Mario Un cubito de Mario Órale Uy, sí Oye, está genial, ¿eh? La planta carnívora Searching Games ¿A dónde vamos? El tubo de Mario Una tortuga No hay Nada Paintball ¿Dónde estás? Acá No, pues sí A ver A chingón Espérame Es que me hablas No, pues sí Ya, ya te encontré Gracias ¿Mande? Tú te A ver A ver ¿Cuánto? Bueno, entren al server del Biner Adblock No pongan Adblock No sean puños No sean puños No sean puños A ver ya ¿Dónde estás? Ahora sí Ahí donde estabas Ahí estás Pues ya Órale Dale Vámonos a Pues ahí, ¿no? A Teno Terron Aquí está ¿Dónde? Cuando no hay Nada ¿Hora en Candy? A ver, dale Pero espérame Déjame yo Este Dale Candy, Candy Candy No puedo Quítense Quítense culeros No, mamá No me dejan, güero Ahí está ya ¿Sí? ¿Ya no? Sí Ay, no No, me metí a otro, creo No, güero ¿Sí? A ver Sí me metí a otro Es que no me dejaban picar Y le estaba pique y pique y pique A ver, salte A ver, espérate Espérate La madre Espérame, no me deja Ya, ¿dónde está Teno Terron? Ahí está Ahí está ¿Te saliste o ahí estás? Este Ah, chinga No, pues ya me trajo a quien sabe dónde A ver, ahí voy Espérame Si estoy aquí en Teno Terron Todavía no le doy click a nada Güero, usa Adlock Pero porque ganaste me lo quito Muchas gracias, Mr. Cinnamon Muchas gracias Muchas gracias Ay, 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 eh A ver, vente Acá estamos Ya, ahora sí Candy, Candy, Candy Candy Candy, dale Ya, ya entré a Candy ¿Ya? Ay, a mí no me de Esto es Candy Ahí está, ya Ah, ya te vi Sí, esto es Candy Entonces tenemos que correr como locos, eh Locos empedernidos Pero, ¿y cómo sabes cuándo va a explotar o cuándo no? ¿Hacia dónde correr? No, pues es que lo que tú pisas se cae Ah, o sea, si no Ah, ok, ok, ok ¿Sale? O sea, no te puedes quedar quieto por nada ¡Ay, güero! ¡Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! ¡Fuck you, fuck you! ¡No! ¡Oh! Ahí voy ¡Upa! ¡Salto para acá! ¡Ay, no llegué! ¡Ja, ja, ja! Ya me morí Es que no llegué Nos estamos rifando aquí, eh ¡En la madre! ¿Ya te moriste? ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! Aquí sigo, aquí sigo Quedan tres Vamos We can do it, baby Quedan tres Siguen quedando tres A ver, vamos a ver aquí Como que, pero siento Todavía vienen siguiendo, mana Sí, eh Te van a seguir Ya se cayó el que te iba siguiendo ¿Sí? ¡Ya te caíste! ¡Sí! ¿Fuerito? Ah, ¿ganaste? Sí Ah, yo te vi caer Sí, pues porque gané Ah, o sea, ganaste No, si yo te vi caer ¿Qué igual? No, pues yo gané Mira, dale la T Sí, sí, ya vi ¡Ay, tenete bon! ¡Vámonos, eh! ¡Let's go! A ver, tú coge Vámonos a Quakecraft ¿Dónde es eso? ¿Aquí también? Ajá Esto es Supercraft No No, Quakecraft Si lo encuentras, me dices Aquí está ¿Dónde, dónde? El problema, que no lo encuentro ¡Quakecraft, aquí está! Ah, no, sí, aquí está, aquí está ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están todos? A ver, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ah, ya, 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 ya Mira uno de Kikas ¿Ya estás aquí? Ah, ya Sí ¿A cuál? El primero Future En el futuro ¡Future! ¡Aunos al futuro, güero! ¡Future, future! ¡Future, future! ¡Aunos al futuro! Ahí está, ¿y aquí qué es? ¡Ya me deja! Espérate Join, sí, join the game Let the team join the game Ahí está, ya Oye, ¿pero aquí qué es? Aquí es, ¿has jugado alguna vez Quake en tu vida? Sí Ah, pues, es Quake Agarras, tienes, te dan una asada como arma Y le das click derecho Y matas de un solo golpe Ok Bueno, tiro, o sea, es de lejos, pues Es como una pistola, se cuenta ¿Y los tengo que matar a ellos o a quién? Ajá, hasta que llegues a no sé cuántas clics Y ya ganas 25, creo, ¿no? Son 25, creo ¿Sabes con click derecho? Ajá Ok Y el primero en llegar a 25 ganas Ganas Es como un free for olas de cuenta Ok ¿Cuánto le van a apostar, gente? ¿Cuánto le van a apostar a que salgo entre los primeros 12? Pinche tranza ¿Qué? No, esto es porque los del tarot me caen Ok Vale, tres, dos Go, bitch Toma Toma la sacatón Pero ¿y a qué? ¿Y a quién le disparo? ¿Cómo? Pues a la gente Ni moca, ¿a quién? Un chigüero Ah, mira, maté a un güey Ay, cabrón Ya me mataron Ay, a mí también Ah, respawn Oh, ya, ok, ok, ok Yo pensé que ya había perdido No, no, no ¿Y cada quien tiene arma diferente? No, todos tenemos lo mismo Yeser Eh, madre, ya me quedé aquí No puses El externo llega a cuatro Toma Yo no encuentro a nadie No manches como no encuentro a nadie ¿Por qué? ¿What the fuck? No entiendo cómo dispara ¿Cómo que no entiende? Ah, ya mate a un wey, ya, 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 ya ¿Ya? ¡Tómala! Ay, pichilek, pecuín O sea, ¿esta madre traspasa los cubos eso o cómo? No, no los traspasa, o sea, les tienes que dar justo a ellos Justo, justo a ellos No, pues Para que te cuente el kill Ay, en la madre ¿Ah, llevas 10? A la madre Yo nada más llevo 3 Pues es que se me están formando todos, oye No, hombre ¿Por qué? Yo le di prim... Hijos de la fe Los odio Ahí vas a empezar, oye Mira, ese wey le estoy... Ah, ya, se murió, vaya, por fin Ah, ya, otro Toma Ah, déjame matar, Kim Sí, gané No, 15 Ah, ya, no, ¿no que eran 20 o algo así? Pues según yo también, eran 25, ¿no? Ay... Puso otra, ¿no? Twitch no me dejaba... ¿Qué milagro mod? Ok ¿Jugamos otro o qué? Este, órale Vamos a... ¿Otro de qué? Tú dime No, a ver, paintball, ¿qué es paintball? Le pegas con bolitas de nieve a la gente Pero aquí es como un team deathmatch Está bueno también Vamos a Al nether A ver, dale Déjame unirme Ahí está A ver No puedo Ahí está Ponle pelos, hola, apúntale pues Kim trae hack, sí, trae hack Kim dejó el juego Me abrieron como concha, espérate Kim dejó el juego En este modo de juego no se permiten hacks Gracias Sí, eh, me dijeron No se permite volar y así como de Yo salgo y me caigo ¿Sí? A mí me corrieron Me abrieron como concha Salgo y me muero Mira, y me muero Ah, pues salte entonces No está cool Y saludos a esas personitas Que están diéndonos al güero y a mí Un saludo para todos Un saludo para todos Hide and seek Órale, dale No se ve de qué trata Pero supongo que de esconderse, ¿no? Sí, a ver En el primer Ah, searching for games No hay nada Entonces hide and seek Están escondidos Oh, qué tonto Quakecraft otra vez ¿Dónde estás? Estoy viendo qué hay Supercraft, bros, ¿qué es? No sé A ver, vamos a Supercraft Pero dale Igual al primero, métete al primero Pero está lleno Ah, bueno, no, un segundo Village Village, village, village Village people, ¿no? Como lo que cantan YMCA 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 ¿Qué dice? Esqueletón cactus Enderman zombies ¿Qué? Wither Blaze What the fuck? Ah, pues es por si no sabías Jugar Minecraft Pues ya te están diciendo Más o menos que Pex, ¿no? No, pero ¿estás aquí? Sí, aquí estoy Pues muévete, pues ¿Cómo que? Pues muévete Pues aquí estoy Por eso, pero ¿a qué le vas a dar click o qué? ¿O cómo? Ah, pues yo ya Yo ya tengo una pala Ah, selecciona tu clase Son clases Yo ya soy un zombie, creo Ah, yo voy a ser un O sea, ¿no te tengo que decir o sí? Ah, pues no, sí Vítese culeros Voy a hacer un Blaze Ah, ya Madre, no llego Ah, no me dejan llegar, oye ¿Y luego qué? Hola Pues ya, esperamos a que empiece En 10 segundos Yo soy un Blaze Y tengo un Blaze ¿Y luego qué? Tres Pero yo tengo una pala ¿Por qué tengo una pala? Go, go ¿Y luego qué? ¿Y luego qué hago? No sé ¿Mato gente? ¡Ah! ¡En la madre! No me digas que ya morí Así tal cual ¡Ay, cerré todo Espérense! ¡Oh! No, espérate Estaba en modo pausa ¿Qué pedo? ¿Yo los ando quemando a todos o qué? Pues yo les ando dando de pausa ¡Ah, ya me tiraron! ¡Ah, mira! ¡He matado a cinco! ¡Ay, o sea! ¡No! ¡Morí! No entiendo Si soy un zombie ¿Qué pasa o qué? O sea, las Snoop Que ya tengo ¡Opa! Es que no entiendo O sea, ¿estos Periforol igual? Sí ¿Puedes matar a quien sea? Sí ¡Tómala! Es mi primer ¡Ah, me ma... ¡Ay, me suicidé! ¡Ay, no! ¡Me suicidé yo solito! ¡Ah, no! No son las kids que llevas Son las vidas Son las vidas que te quedan Sí Pues no manches Pinche güero tramposo Ok, a Legpekim le queda una ¡No! Ya maté a uno ¡Ja, ja, ja! ¡Wua! ¡Ya me mataron! Ok, ¿hay un güey? Hay dos que tienen cinco vidas todavía ¡No! ¡Ay, se trabó esta frente! ¡Espérense! ¡No, no, espérense! ¡Ja, ja, ja! Me sacaron volando ¡Ja, ja, ja! ¡No! Creo que fui la primera en morir Sí ¡Ah, por qué me morí! ¡Ah, ya me morí! ¡Ah, ya te vi! I've had no more lives Bueno, no fui el primero El primero fuiste tú Es lo bueno ¡Hackeo como Kim! ¡Hackeo como Kim! No, pues de aquí ya vale Y gorra bien rápida No manches Bueno, como ya morí Ahí les va otro comercial ¡Qué chihuero! ¿Vamos a jugar una última, no? ¿O qué? Dale, ¿vamos a jugar una última ¿De qué? Este... Déjame, voy al lobby No sé, tú elige Este... A ver, estoy en el lobby Tú elige, reina Te dejo que elijas ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! El de Hyran Sig me llamaba la atención Sí, pero no hay No existe, no existe Esto de Spliff, ¿qué es? A ver, pues ahí vamos a hacer Spliff Mmm... Pues vale, ¿cuál? El... Pues el primero O el segundo ¿Sí? El primero y el segundo El segundo El de Círculos A ver Este es el último entonces Que vamos a jugar ¡Chin, chin, chin, chin! Es Spliggers ¿Qué es esto? No sé Dice Círculos Spliggers 8 Supongo que Spliggers Serán los que juegan Y... El mapa de Círculos Pero ¿y luego? Pues no sé Ya hay 12 de 16 Eh... 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 Jueguen a corre Que te alcanzo I like Warp Hots Al menos llegué Y me siento chida ¿Y cómo le haces? Kimben, díceme Xbox One desde 6999 Sí, eso vale 16 de 16 ¿Y ahora qué? Dile al güero Que es como Smash Bros ¿Ah, sí? Y no me tengo mis poderes Dime están los poderes Mira, aquí está Pinche Crimson ¿Qué es aquí? Thank you You can shoot in 5, 4, 3, 2, 1 Ah, se avientan cosas Se avientan huevos ¿En serio? Yo nomás tengo una pinche pala Por eso, pero si avientas la pala Típico la... ¡Ah! ¡Upa! Oh, ya me morí ¿Ya? No entendí si te tenías que pegar a ellos O tenías que hacer que se cayeran No, pues ni yo, la neta Ah, ya no le tienes que pegar al piso Para que se caigan Ah, yo me le estaba pegando a ellos Yo también Ah, hombre Pinches nudos Todos contra todos ¿Ya te moliste? Ay, espérate que casi... No, 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 no Voy, voy, voy ¡Protere! ¡Uy! ¡Uy, no! Bueno, pues aquí estoy yo Con el Kikas Que siempre está muerto primero ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Pico! Aquí está el Goku Aquí está ¿Quién es? Me cayó bien ¿Este güey quién es? A la... Mala onda ¡Uy, güey! Este es el de Deadpool Goku Kikas Es como un Luigi ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Uy, güey! ¡Qué suerte! ¡Uy! ¿Gané? ¡Sí, gané! ¡Ay, no, man! ¡Nan! ¡Nan, na, 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 na! ¡Nan, na, 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 na! ¡Nan, na, na! Pues bueno Pues órale, güerito Pues órale, manta ¿Ya no vas a hacer nada Todo el ratito? Ya, no sé ¿Tú vas a hacer otra cosa? Sí, yo ahorita voy a hacer Un chismeando Vamos a echar la platicadita, ¿no? Órale Órale, órale Pues bueno Yo aquí me despido, gente Muchísimas gracias Por acompañarnos en el stream ¿Tú vas a cortarlo O te vas a seguir? Este Lo voy a cortar tantito Para cambiar las cosas Pero O sea, no me tardaré en nada Ah Pues bueno, gente Este Por si gustan Ahí va a estar aquí Me streameando Yo aquí ahora sí Ya me despido Muchas gracias por estar aquí A los de YouTube También ¡Feliz año! ¡Los de Super Shitted! ¡Ay! ¡Ya va a ser 2015, güerito! ¡Ya va a ser 2015! Para los de YouTube Este fue El último stream del año Así que espero Lo hayan disfrutado Y cuídense mucho Nos vemos Yo soy Guereberguero En la descripción del video Estarán las redes sociales Así que nos vemos ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Mua! ¡Suscríbete!